hey guys good morning how's everybody doing down there and doing my workout in the morning como están todos spanish video como están todos estamos aquí haciendo un un entrenamiento de mañana me acabo de levantar pero quiero hacer un vídeo para todos mis hermanos latinos y mexicanos los canelo haters este vídeo lo quiero hacer por tiempo ya por tiempo porque yo soy boxeador he boxeado ya por bastante tiempo no me siento no me creo el que se todo claro que no este pero si quiero quiero darles a saber muchachos que hermanos latinos mexicanos que antes de hablar se van de basar una frase me emputa saber cuando ustedes hablan mal del del canelo se ve que es como envidia los hace ver como envidiosos me cae me cae que sí cuando la gente americana escucha cuando hablan yo tengo muchos amigos americanos y me lo dicen a mí me lo lo odian tanto lo quieren más acá en eeuu al canelo cabrón no mames les voy a decir algo primero que nada yo respeto mucho el canelo porque porque tuvo los huevotes para pelear desde los 15 años papá profesional no amateur profesional cuando yo he peleado yo peleo yo peleo amateur nada más yo tengo negocios y yo no tengo tiempo para irme a pelear profesional si he guanteado con muchísimo profesional muchísimo aguante ha hecho sparring me la pasaba bien esto lo hago yo por por deporte y por a que me gusta yo si viera que yo tengo una oportunidad como la tuvo el canelo porque esto es lo que me gusta pero no todos nos dan las oportunidades a él se le dio y la aprovechó y le aplaudo al canelo que bonito que chido ver mexicano triunfar así como él pero camaradas este cabrón empezó a pelear desde los 15 años profesional yo he mirado los amateos cabrones ya de 25 de 20 22 con miedo de subirse al puto ring ya entrenados ya con todo y a la hora de la hora se echan para atrás te digo eso porque a mí se me han echado para atrás tres no te digo que porque soy bueno que porque no no nada de eso digo que del canelo es un boxeador de élite un boxeador muy muy bueno cuando cuando peleó con mayweather estaba tierno tiene que como 21 años no recuerdo bien pero pues si le hizo ver mal el mayweather pero no lo lastimó normal lo cacheteaba y el canelo se frustró y se frustró y aprendió de su error ok te voy a decir algo cuando peleó este con che moesley todos esos buenos peleadores que todos le ama que todos dicen que no hay que que lo agarró viejito no camaradas a mucho boxeador veterano que que ha peleado y le ha dado carrer no estaba en su mero mero apogeo cuando peleó con ellos tampoco él también iba para arriba iba entrenando iba a ver un niño era un morrido aprendizaje ahorita miras gente 28 años boxeadores de 28 o está aprendiendo todas no se lo echa está aprendiendo está subiendo o sea no sean así caones el canelo cuando iba a pelear con primero que no quiera pelear con triple y le echaron le echaron le echaron pinche pinche agaña al vato pero cuando iba a pelear con chip allí todos yo le aposté al canelo y gané pero a mí me gusta mucho como pelear triple y también pero yo mire también los defectos de chip allí tiene que le gusta no tiene muy buena defensa cuando apelante la para los golpes con la cara y es buen pegador también muy boxeador pero no está tan completo como el canelo debo decir algo yo pensé que triple y iba a ganar yo aposté por el corazón por canelo y todo pero pensé que el triple iba iba a ganar cuando este cabrón peleó con con chip allí antes de eso todo le llamaban el bulto que no se movía que siempre estaba enfrente que el canero no sabía boxear que porque ese día usó todo el juego de piernas que a lo mejor no lo habíamos mirado usar nunca en su vida porque se movió porque corrió para ustedes corrió como el como el amai weder le decían que esto y que el otro no los tiene nada contentos y no se mueve es un bulto y se mueve es un correlón no sean así no sean envidiosos nos vemos bien mal ante la gente que aplaudirle al muchacho lo que está haciendo yo estoy bien orgulloso de ser mexicano estoy orgulloso de verlo este y me gusta su estilo de pelea el canelo no es un bulto sabe boxear el canelo mira el canelo no nada más va para enfrente el canelo se mueve para atrás el canelo te contragolpea el canelo se mueve y te pega porque el canelo se mueve se pita todos los golpes aquí y te hace ver mal porque el canelo hace sus pin se mueve no lo hace mucho pero sabe moverse el canelo se la sabe de todas a todas en el boxeo camaradas esto fue lo que lo criticaron ustedes el día que peleó con el chipo este es mejor que estaba ahí y i 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 Ustedes no saben qué tan duro es para pelear un estilo que nunca has peleado y entrenar nada más para el estilo es difícil porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Muchos boxeadores de ellos toman años, años para aprender un estilo, ¿ok? El Canelo se fue y a mí me admiró, a los que saben de boxeo, los que están en un gimnasio todos los días los admiró. A la gente que está allá afuera que no ha estado físicamente ahí, no. Como camaradas, yo los invito a que no sean así, nos vemos muy mal, a todos los latinos, yo apoyo a todos, a puertorriqueños, a cubanos, a todo el boxeador, yo lo apoyo, me gusta el boxeo, me gusta aplaudirles a los buenos, pero entre nosotros se ve pues que hay envidia, la gente lo dice. Yo tengo camaradas gringos, muchísimos, porque yo me he creado más con, no me he creado, cuando llegué a Estados Unidos estoy más donde hay muchos americanos y ahí me dicen, ¿por qué la gente hispana odia el Canelo? Simple, a lo mejor voy a estar haciendo tanto dinero, no nos gusta que nos vaya bien, les digo por experiencia, me ha tocado hispanos verme, cómo he triunfado yo en mis negocios, cómo llegué acá a Estados Unidos sin ropa, sin nada, hace 10 años. Llegué sin nada y me levanté, trabajé duro, duro, todos los días, horas y el producto, he mirado la envidia de muchos camaradías por ahí o mucho hispanillo que he mirado que de repente me envidian y está mal, yo me gustaría que a todos les fuera bien, que les echen ganas, yo a todos los que trabajan para mí, los aconsejo, échenle ganas, hay oportunidades, cuando les salgan no las aprovechen y ya me estoy saliendo un poquito del boxeo. Pero bueno, yo los quiero invitar a que apoyemos a la raza hispana, apoyemos a todo el mundo, a todo el deportista, pero primero antes de hablar pendejadas, hablar tonterías, hay que echarle una miradita a la gente, hay que mirar que el canelo es un boxeador bueno, el boxeador completo, tiene de todo el canelo. Para mí, pues este, no digo que es el mejor ahorita del mundo, pero está cerquitita, está ahí, está ahí, ¿por qué? Porque este, para mí a lo que les ha ganado, a él siempre le buscan un pretexto con el que peleé, allá estaba viejo, estaba cansado, lo agarraban, siempre es un pretexto. Tú como boxeador sabes que te vas a preparar e ir a dar todo, y si no vas, ¿a qué vas? No va a haber pretexto acá ahí que ganaste, que por esto, que por el otro, no. Si tú vas a boxear, tú vas a este, a preparado a ganar, a echarle ganas, a estudiar a tu oponente, a sacrificar, a comer bien, a dormir bien, este, tienes que sacrificar mucho y enseñarlo ahí arriba. Tienes que hacer eso, ya al final de cuentas los pretextos, pues, no, ya salen sobrando, o sea, les digo camaradas, el canelo para mí tiene de todo, el canelo para mí, este, ha sido uno de los mejores, ha estado en pesos bajos, va subido, este, sí, cuando peleó con Armir Khan yo sabía que lo iba a noquear, puede ser cualquiera lo noquea, pero el Armir Khan también, este, le hizo sacar a Canelo sus habilidades, porque le estaba tirando chingadosos rápidos, chingados que no se ven, y son cosas que ustedes no ven, que, que, y un día de repente, este, un boxeador con experiencia como el canelo, pues, supo, sabe siempre adaptarse, sabe, este, este, tener paciencia, sabe que su tiempo viene, y, y no lo supo el día con Mayweather, desafortunadamente se sefustró, desafortunadamente lo agarró muy temprano y le sirvió experiencia, pero, en realidad, este, un aplauso para todos los boxeadores, todos los que suben en el ring, ganen o pierdan, para mí son campeones, ese deporte es duro, yo he estado ahí, yo he estado peleando, una de mis peleas, la pelea en Atlanta-Georgia, recuerdo que yo estaba noqueado ya, y ya no veía, no me caí, pero estaba viendo oscurito así, y nomás empecé a tirar chingadazos ahí, y al último me recuperé, y fui noquear a mi oponente, ¿por qué? porque me salió el corazón, me salió un poquillo de experiencia, no sé, y gané, pero, o sea, es duro, el boxeo es duro, echemosle ganas, apoyemos, apoyemos a todo el boxeador, a todos los que estén por ahí, claro, todos, siempre vamos a tener nuestro favorito y nuestras opiniones, pero lo que les invito a, 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 el día de hoy a lo que los quiero invitar es a que se basen a, a hechos, a, a lo que ven, no nada más a, a, a envidia, sino hasta un ring, sino nomás chequen, le estudien, le miren lo que un boxeador hace arriba, la arte es muy importante, el arte del boxeo, y me gustan muchas combinaciones que tira el Canelo Álvarez, muchas combinaciones que está aquí, está bien aquí, y las tira así bien, bien este, bien cortitas, bien bonitas, te pelea a la media distancia, te pelea a la larga distancia, le he pillado a pelear adentro, él siempre pelea a su conveniencia, estoy al oponente, claro, él no, al que tiene pegada, pues no te le vas a poner enfrente, pero recuérdense, con Triple G, la primera vez le corrió, y la segunda que, se le paró enfrente, y él lo arrejoló siempre para adelante, nada más con quebrándose la cabeza, moviéndose, aquí, capoteando los putazos, ahí estuvo siempre, estuvo siempre, pero, este, para mí, en las dos les ganó poquito, para mí, por un punto dos, lo que sea, para mí ganó, ¿por qué? porque, lo uso ver mal, el Triple G, uno de mis favoritos también, respeto y saludos para donde esté, es Triple G, pero, no noqueó, ni siquiera lastimó al Canelo, como venía noqueando, a todos estos boxeadores, por años, por años, lo traían, que venía con puros nocaos consecutivos, no recuerdo si veinte y algo, ya no me acuerdo bien, pero, estuve chequeando todo eso, y lo que te digo, es de que, Canelo, no lastimó, un boxeador, con otra mentolea, lo hubiera boxeado, porque Triple G, estaba, noqueando a la gente, desde abajo del ring, no arriba, ya la gente iba noqueada, cuando se subía con él, ya tenía el miedo, ya Triple G les pegaba uno o dos, y ya como que, la mente les decía, ya se acabó, se los tiraba, ya de ahí, no se querían levantar, era lo que le pasaba a Mike Tyson, en aquel tiempo, mucho respeto, es uno de mis favoritos también, Mike Tyson peleaba, noqueaba a los boxeadores, abajo del ring, con su ira, con su mirada, con su mentalidad positiva, y el Canelo, tiene una mentada tan fuerte, que no lo pudieron hacer eso, el Canelo, logró salir de ahí, y salió ganador, aunque salió empate la primera, aunque hagan salido empate las dos, o lo que sea, el Canelo, para mí, la ha superado, no todos tienen la mentalidad que tiene él, dejen de ser haters, dejen de odiar a nuestros boxeadores, apóyenlos, y el Canelo es el número uno, para mí ahorita, es el número uno, uno, libra por libra, después está Alomancheco, Crawford, y unos por ahí, pero el Canelo ha enseñado muchísimo, ha peleado a diferentes divisiones, para ustedes, a lo mejor, no es de lo mejor, no peleó con lo mejor, para mí, pues, sí, ha escogido lo mejor, ahora, acuérdense, una nota, el boxeo es un negocio, yo como negociante, voy a ir para la conveniencia mía, ok, así de que si tú, fueras boxeador, y si tú, fueras el Canelo, a ti, sean, tienes con este que pelear, este y este, ¿cuál escoges tú? Escogerías a la conveniencia tuya, ok, no importa qué piensas, ahorita que digas, yo sé, lo que tu mente diría, y lo que tú dirías, así de que, no odien a las personas, vas a hechos, y, arriba el Canelo, ok, este, muchachos, espero no haber ofendido a nadie con este video, ok, pero, Canelo es el número uno, que tengan buen día, y bendiciones para todos.